Buenas tardes a todos nuestros televidentes y una vez más nos encontramos en tu programa favorito de todos los sábados, Bienvenido a América. Regresé de Dallas con muchas sorpresas que poco a poco les iré revelando en redes sociales, así que corre a seguirnos por arroba Bienvenido a América, arroba Dwight. Recuerda que si quieres comprar o invertir en una casa, solo debes ir con nuestros amigos de KMTG que de seguro te darán un plan de financiamiento adaptado a tus necesidades. Esta semana tenemos una invitada muy especial, modelo, actriz, madre, venezolana, Norkis Batista, la polémica Norkis. ¿Tienes dudas sobre la lotería de visa? Te podemos ayudar al respecto. Si tú vas a nuestra página principal de arroba Dwight, ahí tenemos dos opciones. Una, te decimos cómo hacerlo tú mismo desde tu casa de forma gratuita a través de las páginas de inmigración y un pequeño tutorial o si tú quieres que especialistas que trabajan para mí, trabajan en nuestro equipo, puedan ayudarte con eso a un muy pero muy muy bajo costo, también tienes esa opción. Recuerda que 50 mil visas anuales son subastadas, son premiadas, son sorteadas en la lotería que lo hace específicamente inmigración. No todos los países aplican a la lotería de visas, tenemos que tener esos requisitos bien claros. Y para este año hay una novedad, tienes que tener mínimo el bachillerato aprobado, mínimo. Si eres TCU, licenciado, maestría, perfecto. Pero mínimo tienes que tener un bachillerato aprobado. ¿Quiénes pueden aplicar? Es fácil y sencillo. Tienes que haber nacido tú o tu pareja en uno de los países aplicables que puedes ver en nuestra página. Toda la información respectiva, toda la información a quienes corresponde y quienes pueden aplicar, tener un pasaporte vigente. Ojo, en el caso de los venezolanos, recuerden que el gobierno de los Estados Unidos aprobó, aceptó los pasaportes vencidos con al menos cinco años. Si tu pasaporte tiene fecha de vencimiento o ya expiró en la fecha de expiración, le puedes poner cinco años posteriores, que es algo válido para los Estados Unidos. Para los demás países que nos ven, que nos sintonizan, deben poner un pasaporte que esté vigente. Deben tener mínimo el high school. Deben ser mayor de 21 años. Existe algo que se llama aplicación doble. Muchos se preguntan qué es una aplicación doble. Es una forma de tener dos tickets en el mismo sorteo. ¿De qué forma? Una aplicación a nombre del esposo, con su esposa y sus hijos, y otra aplicación a nombre de la esposa, con su esposo y sus hijos. Los dos legalmente pueden tener dos tickets o dos participación en la misma lotería. Buena noticia para los venezolanos. En los últimos diez años, el país de Venezuela ha sido el país con más número de sorteados ganadores. Conozco a muchísimas, muchísimas personas que están aquí y que su residencia la obtuvieron a través de la lotería de visa. Sí se llama visa. Pero sé que cuando hablamos de visa pareciera que es algo de carácter temporal. Pues no. La lotería de visa, tú realmente lo que te ganas es una residencia permanente. Ha habido algunos cambios, ha habido algunos comentarios por redes sociales del mismo presidente que quiere anular este sorteo. Quiere quitar este sorteo porque quiere poner algo más meritorio, dependiendo de tus estudios, tu profesión, qué es lo que ha hecho tú en tu país. Si tú mereces venir como residente permanente aquí a los Estados Unidos, no sabemos qué vaya a pasar este año. Lo que sí sabemos es que todavía está vigente. Así que tienes hasta el 5 de noviembre para participar en esta lotería y posiblemente vas a ser uno de los ganadores. También otra buena noticia. ¿Qué pasa para estas personas que ya están actualmente en los Estados Unidos en carácter de asilado? Tengo que esperar la corte. ¿Quién sabe cuándo me llamen? ¿Quién sabe cuál va a ser el resultado de esa corte? Tú también puedes aplicar. Si tú sometiste tu asilo dentro del tiempo legal, no tuviste permanencia ilegal aquí en los Estados Unidos. Tú puedes aplicar a esa lotería de visa. Y si sales ganador, haces el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos sin necesidad de salir. Buenas noticias, Venezuela. Estamos buscando de qué forma poder ayudar a la mayor cantidad de personas. Regularmente nosotros hablamos de la visa de B3. Si se quiere, es una visa que lleva un cierto tiempo de 12 a 18 meses su aprobación hasta que pueda ajustar el estatus. Y es una visa que ciertamente hay que invertir un poco de dinero. Aquí tienes una oportunidad. Para esas personas que no tienen el dinero para invertir en una visa de ese tipo, tan solo con 50 dólares tú vas a poder llenar tu aplicación y de ser sorteado poder ajustar tu estatus aquí en los Estados Unidos. Esto es una oportunidad que aparece una vez al año. Son 50 mil visas disponibles, más de 50 mil. O sea, hay muchas opciones de ser ganador. Así que no te quedes, no esperes para mañana. Hazlo, muévete. Llegó el momento de moverte. Llegó el momento de ejecutar el plan y el propósito que Dios tiene contigo aquí en la tierra. Así que no se aparten, por favor, que vamos a tener a Norkis Batista con nosotros contándonos un poco de su trabajo, de su vida. Así que ya volvemos con más de Bienvenido a América. ¡Gracias!